Me encontré con George de camino al trabajo, corrí para alcanzarlo y me dijo ¿por qué lo hiciste? Creo que podríamos jugar softball juntos. George dice que tú hablaste y hablaste y que nunca pudo participar en la conversación. ¿Sabes? Una vez fui a la estación de autobuses con la hermana de George y vaya mujer. Espera, ¿acabas de decirme que atropellaste a George con tu auto? ¿Qué? ¿George te dijo que estaba tonteando con su hermana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué conversación tan inútil? ¿Qué estaban haciendo esos dos además de alardear? ¿Alguno de ellos habrá puesto atención a la última lección? Si lo hubieran hecho, su conversación se habría parecido a esta. Hola, Julio. Hola, Rubén. ¿Tienes planes para el fin de semana? En realidad no. ¿Tienes alguna idea? Sí. Unos amigos y yo pensamos jugar un partido de softball el fin de semana. ¿En dónde se reunirán? El sábado en la mañana, en el parque universitario. Excelente. Ahí estaré. Bien, grandioso. Hablar con claridad es importante, pero a veces escuchar es más importante y no es algo fácil. Requiere mucho esfuerzo. Est todo el fin de semana, en el parque universitario. ¡Gracias! ¡Gracias!